¡Hombre! Ella es perfecta No lo tiene, ni un defecto que le sube No hace falta, ni gimnasia, ni depurité Pista al robar, al caminar Un imán de fantasía, eso anda redúlse Porcía con aroma, que hipnotiza por igual El amor nace en sus pasos, ella un sol divio El regazo de la luna, brilla blanca al despertar Mi corazón a temblar, con sus de mirar Me preocupa en mi pensar, mi manera es de pecar Y es que mira mamacita, que esta mente necesita Vamos a vernos en una cita, y comernos a boquita Ella es perfecta No, no tiene, ni un defecto que le sube No hace falta, ni gimnasia, ni depurité Vista al robar, al caminar Ese crush, la chispa que dispara en mi La arritmia, la mirada que me pone a rumorizar El de gusto, una obra de arte andante Dulce fruto de su boca, mira que yo soy tu pal O que dulce melodía, es oír tu voz sonar Yo quisiera la teoría, pa' tu cuerpo seguridad Y es que mira mamacita, que esta mente necesita Vamos a vernos en una cita, y comernos a boquita Ella es perfecta No, no tiene, ni un defecto que le sube No hace falta, ni gimnasia, ni depurité Vista al robar, al caminar